¿Por qué es tan fría? Voy a estar al frente ¿Por qué es tan fría? Voy a estar al frente ¿Por qué es tan fría? Me reminé a todo el ser de su vida Que me reminé a todo el ser de su vida Me reminé a todo el ser de si de Me reminé a todo el ser de su vida Salva el balón, siempre recibe Salva el balón, bebé, si te voy Salva el balón, que te voy Por aquí, amén ¡Bravo allá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!